Amigas, con ustedes nuevamente el Profesión, aquí para apoyarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos con el tema de operaciones combinadas, tercera parte, en la cual ya les he dicho, estamos incluyendo la radicación y potenciación. Para poder desarrollar esas partes de la radicación y potenciación, observa el video donde está la tabla de la potencia cuadrada, raíz cuadrada, potencia cúbica, raíz cúbica, potencia cuarta, raíz cuarta, potencia quinta y raíz quinta para poder desarrollar estas operaciones combinadas. Veamos. Muy bien, aquí ya tengo una operación combinada un poquito más compleja, en la cual acá hay un paréntesis, del paréntesis hay un corchete y del corchete están las llaves. Entonces tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Muy bien, abrimos nuestras llaves, ponemos dos más, corchete, tres al cuadrado menos, paréntesis. Primero desarrollamos esto, dos al cubo, ¿cuánto es? Ocho, menos siete, todo al cuadrado, cierro corchete, cierro llaves y elevo al cuadrado. Entonces ahí, muy bien, abro nuevamente llaves, dos más, aquí tendríamos, ojo, tres al cuadrado menos, ocho menos siete, ¿cuánto es? Uno, muy bien, elevado a qué potencia? La potencia dos, cierro el corchete, cierro llave al cuadrado. Ahora desarrollamos todo lo que está dentro del corchete, muy bien, abro llave, dos más, tres al cuadrado, ¿cuánto es tres al cuadrado? Nueve menos uno al cuadrado es uno, ¿por qué? Porque tres por tres, nueve, y uno por uno, uno. Cierro el corchete, cierro la llave al cuadrado. Muy bien, seguimos desarrollando, decimos, dos más, nueve menos uno, nueve menos uno es ocho, cierro llave al cuadrado. Desarrollamos todo lo que está dentro de la llave, dos más ocho, diez, ¿cierto? Con llaves todo al cuadrado. Y haces diez al cuadrado, diez por diez, ¿cuánto es? Cien, diez por diez, cien. ¿Qué tal? ¿Facilito la operación combinada? No, estamos haciéndolo paso por paso. Estamos ahí, muy bien, sigamos. La siguiente, la número nueve, me dice tres, cuando no hay signo es por la raíz cuadrada de cuarenta y nueve más dos por nueve al cuadrado menos trece por seis al cuadrado. Ojo, no solamente la multiplicación se expresa con un signo por, aquí con el signo X, ¿no? También con un puntito, ¿no? Muy bien, aquí, tres por, desarrollamos esta raíz cuadrada porque es independiente, raíz cuadrada de cuarenta y nueve, siete, más dos por nueve al cuadrado, nueve al cuadrado es ochenta y uno, porque nueve por nueve es ochenta y uno, menos trece por, todo número elevado a la potencia cero, acuérdate, todo número elevado a la potencia cero siempre va a ser uno, ojo, acuérdate, todo número elevado a la potencia cero es uno, acuérdate eso siempre. ¿Estamos ahí? A ver, tres por siete, veintiuno, más dos por ochenta y uno, ciento sesenta y dos, menos trece por una, tres, ¿estamos ahí o no? Tres, muy bien. A ver, acá, vamos a hacer la suma y resta, siempre de izquierda a derecha, sumamos, veintiuno más ciento sesenta y dos, ciento ochenta y tres, ciento ochenta y tres menos trece, ciento c, t, ¿qué tal? Fácil o no, ciento ochenta y tres menos trece es ciento c, t, muy bien. A ver, el problema de operaciones combinadas que sigue, ¿no? El ejercicio que me está dando. Muy bien, acá tengo paréntesis, paréntesis y potencia. Primero los paréntesis. Muy bien, ¿sí? Aquí, siete menos tres es cuatro. ¿Estamos ahí o no? Se nota. Siete menos tres es cuatro, todo elevado a la potencia tres, menos tres elevado a la potencia dos, más seis menos uno. Seis menos uno es cinco elevado a la potencia dos. ¿Estamos ahí o no? Cinco elevado a la potencia dos. Muy bien, aquí, cuatro al cubo, cuatro por cuatro, dieciséis, por cuatro es sesenta y cuatro. Acuérdate, ¿ah? Cuatro al cubo es como decir, cuatro por cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis, y dieciséis por cuatro es sesenta y cuatro. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos aquí, entonces, sería sesenta y cuatro menos tres al cuadrado, tres por tres, nueve, más cinco por cinco, veinticinco. Tenemos restas y sumas, izquierda a derecha. Sesenta y cuatro menos nueve, ¿cuánto es? Cincuenta y cinco. Sesenta y cuatro menos nueve es cincuenta y cinco. Más veinticinco, cincuenta y cinco más veinticinco es ochenta, es ochenta. ¿Estamos ahí? Muy bien. El ejercicio número once, ¿te das cuenta? Ah, profe, profe, empezamos de adentro hacia afuera. Muy bien. Abro llaves, dieciocho más, abro corchete, ocho más, dieciséis menos once es cinco, ¿no? Dieciséis menos once es cinco, menos uno. Cierro corchete, cierro llave, todo dividido entre tres. ¿Estamos ahí? Muy bien. Abro llaves, dieciocho más. Hay que desarrollar todo lo que está dentro del corchete, que suma y resta. Ocho más cinco, trece. Ocho más cinco, trece. Menos uno, doce. Cierro llave entre tres. Muy bien. Aquí, dieciocho más doce. ¿Cuánto es dieciocho más doce? Treinta. Y esta llave, ¿entre cuánto? Entre tres. Treinta entre tres. ¿Cuánto sería? Diez, ¿no? Si no desean, ya no le ponen la llave porque ya está desarrollo. Ya. Treinta entre tres es diez. Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Y nos vemos hasta la próxima.